¡Suscríbete! La organización del 57 para el Pepehuicho, Tim Soleo, para Caner, el Borro, Alberto, Alexis, Juanito, Mayos, para Brian, Tavo y Olga, para Ángel, señor Alfredo Barrantes, ¡allá! ¡Sabor! ¡Sincer! ¡Eso será la gente que gusta de la buena música! ¡Sabor! ¿Cómo dice? Ahora escucha la voz ¿Cómo dice? Compadre suene los cueros No se me vaya a quedar ¡Sabrosos! Que vienen los carnavales La fiesta va a comenzar ¿Cómo se llama? Que vienen los carnavales La fiesta va a comenzar ¿Cómo dice el coro? A bailar y a gozar ¿Qué? Que vienen y el carnaval ¿Cómo dice? A bailar y a gozar Ya vienen los carnavales La fiesta va a comenzar ¡Amores! ¡Sabor! ¡Sabrosos! Salud para Isabel con todo su amor del Quito ¡Arriba de los lojitos! ¡Y Chabelita! ¡Allá! Al ritmo de los tambores ¿Qué? De mi tierra tropical Se viste ya de colores Se viste ya de colores La fiesta tradicional ¿Cómo dice? Se viste ya de colores Esa noche no se acompaña Mi dejado ángel Tradicional A bailar y a gozar ¿Qué? Que vienen y el carnaval La barangue dice Sonsarelli Sonsarelli ¡Avenós! La cumbia del carnaval ¡Eh! ¡Tamores! ¡Y por mí la pareja caballero! ¡Que vengan con sabor china! ¡Que nos vamos pa'l carnaval caballero! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Una cumbia para Edna A bailar y a gozar ¿Qué? Dicito Mix Que vienen y el carnaval ¿Cómo dice? A bailar y a gozar La cumbia del carnaval Ya vienen los carnavales Sabor de orquesta ¡Ah! Alfredo Barrantes ¡Ah! El Roy Juanito El Fish El Gorras Todos los negavatos Mis aijados La señora Dalisa ¡Ah! Dicen Al ritmo de los tambores De mi tierra tropical ¡Sabroso! Se viste ya de colores La fiesta tradicional ¡Qué cumbia tan bonita! Se viste ya de colores La fiesta tradicional ¿Cómo se llama? A bailar y a gozar ¡Ay! Se viene y el carnaval ¿Qué? A bailar y a gozar La cumbia Ahora los amores ¡Sí! ¡Qué pones en la marea! ¡Cállate! ¡Qué vengan los cumbia peor! ¡Vaya los amores! ¡Que nos vamos para el carnaval caballos! ¡Esa noche para los 20 es el de San Pablo! ¡Ah! 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 Que nos acompañan mis seisados los asos Bailar y a gozar Que viene y el carnaval ¡Cricián a cabina! ¡Cilaria! ¡Cricián a cabina! ¡Lacón! ¡Cricián a cabina! ¡Eeeh! ¡Ahá! ¡Yeah! ¡Crazy Dix! ¡Frenancio! ¡Ah! ¡Cubano! ¡Misito Dix! ¡Hola! ¡Lanito 990! ¡Hetlaro Zargosio! ¡Predi el Diablo! ¡El Querizárraga! ¡El Ana y el Chino! ¡Los Laudios! Échale pa' atrás, échale pa' atrás A bailar y a gozar Que viene y el carnaval Acabina Cristian, urge Cristianizar La cumbia del carnaval Sabor Aizan Arroberta Aizan Arroberta Cristian Acabina por favor La D57 Teque Sinaus Teo, Pepe, Huichiyang Que de los tambores De mi tierra tropical Se viste ya de colores La fiesta tradicional Se viste ya de colores La fiesta tradicional A bailar y a gozar Son los esenciales a las milis conguitas La cumbia del carnaval Igual la gente de San Mateo Vaya los amores La cumbia de los carnavales Vaya Ahí está mi compadre Desde las 5 de mayo Ese papayín Échale el sabor pa' que baila la Roberta Haría gozar Que viene y el carnaval ¿Qué? A bailar y a gozar Projeciones Lalitos La cumbia Para Lalo Y Lalito Junior Contesillos Chano, Edgar y el famoso Ramiro Dale con sabor Dice Al ritmo de los tambores De mi tierra tropical Sabroso Se viste ya de colores Toñito Conca La fiesta tradicional Dice Para Mayra de la unidad de losarios La fiesta tradicional ¿Cómo dice el color? A bailar y a gozar A la reina del carnaval de San Pablito A bailar y a gozar La cumbia del carnaval Amores Y por mi la pareja caballeta Que venga el otro día peado Sabores de orquesta Que nos vamos pa'l carnaval Alfredo Barrantes Allá Échale chinita, échale chinita A bailar y a gozar Que viene y el carnaval A bailar y a gozar La cumbia del carnaval Sabroso Organización Mañosos Tras de Familia López La gente de San Dieguito Te escojo El sur del pollo Yoga Dice ¿Cómo dice? Al ritmo de los tambores De mi tierra tropical Se viste ya de colores La fiesta tradicional Se viste ya de colores A bailar y a gozar La banda pesada de Chincón Y el carnaval Todos los chicagos A bailar y a gozar La cumbia del carnaval Chicago Junior Vaya los amores Vaya los amores Que venga los carnaval Que nos vamos pa'l carnaval Caballero Sabroso Dice Saludos cordiales a Mauri A Cruz Lloria El Buereño El rojo Boris Esaqui Milis A B C A C O C A C A A ¡Suscríbete al canal!